Fácil decirlo, pero como voy a estar, largo de ese instante, para decirte que tengo, que eso te inspira, que no descansa, tengo mucha curiosidad, y aunque el agua está bien clara, no veo como saltar, y ya sé que todo miedo, es porque un deseo, y más, más y más sorprendo, cuando voy de cerca, te vengo, tienes silencio, tan poco movimiento, pero no hay un movimiento, y con ti me miras o viento, entonces entiendo, ¿Cuánto ha salido? Si no se intenta, piensa cuántas veces, no te atreviste y dejaste, que se recuerda, la noche entera, la sensación, la curiosidad, y te vas de vuelta, casado, te vengo, y un deseo, y un deseo, que todo miedo, es porque un deseo, y más, más y más sorprendo, cuando voy de cerca, ya no me quedo, ya no me quedo, acá soy el miedo, no, no, ya no pierdo, ya no pierdo más del tiempo, que no es más que nuestro, pero insisto en tu espejo, y creo sentir que no, 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 no Y aunque yo sea un reino con miedo Es como yo deseo Más y más soltero Cuando voy de cerca del Señor Todo viento Es como yo deseo Más y más soltero Cuando voy de cerca del Señor Viento, no me siento Debo decirte que viento Y digo viento, viento, viento Están con agua que canto Espero me ayude a cantar Más y más soltero Más y más soltero Más y más soltero Más y más soltero Y más de gracias por ser Gracias por estar Gracias por ser Gracias por ser ¡Gracias! ¡Gracias!